¿Es verdad que una vez viste enanitos? Duendes eso fue una historia en Brasil también estábamos en una playa habíamos hecho un fuego no habíamos... nada? no habíamos tomado, aclaro porque después se ríen, cabezas amadas la chupetita ahí? no, fuego, que en Brasil medio que se usa vas a bailar o después fueguito había uno que tocaba la guitarra uno de los chicos uno de los chicos y bueno, se empezó a ver un tema tipo bailes muy divertido y había tres duendes estábamos en una zona en una playa que decían que había duendes ¿cómo eran los duendes? y es difícil transmitirte, tenés que venir a la playa conmigo solo por investigar yo iría a ver los duendes contigo es raro, son experiencias que a algunos, seguramente a algunos no le ha pasado pero cuando las contás causan gracia porque uno las tiene que vivir y uno se lo queda en la cabeza que uno lo vivió pero eran grotescos o eran como los pitufos? eran un poquito más altos que los pitufos ya y... ¿cuántos eran? por acá el detrás un metro no sería un indio pícaro un indio pícaro yo lo conozco al indio pícaro yo lo conozco pero bueno, más o menos por acá y alegres, muy amigables y alegres y compartían buena onda era bueno y tú Javier y y y